Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. La realidad es que todos los días leo un libro y comparto con todos ustedes los conocimientos aprendidos para poder inspirar a millones de personas en el mundo y compartirles los secretos del éxito en todas, todas las áreas de la vida. Hoy les voy a hablar sobre cómo motivar equipos de trabajo. Este tema es muy interesante, muy importante para toda la gente que tiene un negocio, toda la gente que tiene un equipo de trabajo y quiere aprender a motivarlo, quiere aprender a inspirarlo, quiere aprender a que logre aquellas cosas que no está logrando, a que se motive, a que esté activo, a que esté todo el tiempo con brillo en los ojos realmente. Y finalmente lo hacemos para que produzcan lo que estamos buscando, ¿sí? Que cada persona se sienta realizada con su trabajo feliz y que al mismo tiempo tenga los índices de productividad, es decir, el nivel de ventas, el nivel de resultados que tú estás buscando, en definitiva, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Si a ti te interesa, déjame debajo aquí en tus comentarios, debajo de los comentarios, quiero aprender a motivar a mi equipo de trabajo. Quiero aprender a motivar a mi equipo de trabajo. Te voy a hablar de este tema que está muy interesante, la verdad, ojalá que te sirva mucho. Como siempre te invito, primero que compartas la transmisión. Comparte, comparte, comparte. Ya sabes que si compartes esa transmisión, vas a recibir gratuitamente, en unos días, no se desesperen, en un par de días más, vas a recibir gratuitamente el video de cómo posicionar tus videos en primer lugar de YouTube. Si quieres hacer más ventas, conseguir más tráfico, ganar más dinero, hacerte famoso en Internet, básicamente, ¿para qué quieres posicionarte en primer lugar de YouTube con tus videos? Te voy a enseñar este video gratis, de cómo logré posicionar más de 72 videos en la primera página de YouTube. Si quieres hacer eso, comparte esta transmisión. Comparte esta transmisión para que te envíe el video totalmente gratis. Y luego, mándame un mensaje privado. Mándame un mensaje privado a mi fanpage para decir ya compartí la transmisión y que podamos hacerte llegar este video total, totalmente gratis. Si sigues los dos pasos, te voy a mandar el video gratis. Si no sigues los dos pasos, no te podemos mandar nada. Paso número uno, comparte la transmisión. Paso número dos, mándame un mensaje privado diciéndome ya compartí, quiero mi video gratis. Y te voy a enseñar a posicionar todos tus videos en YouTube, a conseguir más tráfico, a ganar más dinero, en pocas palabras. Dice Vale, estaba estudiando y te diste pausa. Fabuloso. Si tienen equipos de trabajo, hoy les voy a dar tips muy importantes al respecto de esto. Cómo motivar a sus empleados, cómo motivar a su equipo. Muchísimas veces hay empresas que pagan cientos, miles, incluso millones de dólares para aprender a motivar a sus empleados. Y en bastantes oportunidades no logran motivar a los empleados. Verdaderamente no logran absolutamente nada. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Primero que nada, no se trata de motivar al equipo. Entendamos que los seres humanos ya estamos motivados. Unos más que otros, claramente. Y la razón por la cual algunos, porque a todos nos motiva algo. A algunos nos motiva su familia, a otros nos motiva el dinero, a otros nos motiva la... no sé, los aplausos, el reconocimiento de otros, a otras personas nos motiva alcanzar un cuerpo extraordinario, a otras personas nos motiva perder el tiempo y estar de fiesta todos los días, a otras personas nos motiva viajar por el mundo, a otras personas nos motiva ayudar a otros seres humanos dentro de muchas otras cosas. Y me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te motiva? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué te motiva a ti? Y entendamos que todos los seres humanos ya estamos motivados. El secreto es descubrir quién en nuestro equipo de trabajo realmente está interesado en trabajar con nosotros y quién no. Paso número uno. Paso número dos. Cuando ya tengas solo a tu equipo de personas interesadas, descubre cuál es la motivación individual de cada persona. Ah, pero tengo mil empleados. Descubre la motivación individual de cada persona. Y tercero, crea un sistema para que estas personas alcancen la motivación. A Vale, por ejemplo, lo motiva el progreso. A Felipe lo motiva el dinero. A Felipe Galán lo motiva el día que su producto se venda. Imagínate qué interesante. Cada uno tiene una motivación distinta, como puedes ver. Y todas están bien. La verdad, yo no puedo cambiar la motivación de nadie porque por más que lo intente, esa va a seguir siendo tu motivación. Lo que yo tengo que hacer, si fueras parte de mi equipo de trabajo, es preguntarte cuál es tu motivación, por qué es esta tu motivación, cómo vas a saber en qué momento ya cumpliste con tu motivación y diseñar un plan específico para que alcances eso. Ponerte en el entorno adecuado, hacer las actividades adecuadas, colocarte en el equipo de trabajo adecuado, dentro de muchas otras cosas. Y como siempre, eso fue lo primero que te dije, eliminar a las manzanas podridas. Si quieres motivar a tu equipo de trabajo, lo primero, primero que tienes que hacer es eliminar a las manzanas podridas, porque como lo has escuchado muchísimas veces, una manzana podrida pudre al resto de manzanas. ¿Quieres motivar a tu equipo? Elimina a toda la gente que no está dispuesta a trabajar en la empresa, elimina a toda la gente que intoxica al resto. Y luego, con los que sí están listos y dispuestos a trabajar, entrénalos, entiende qué les motiva individualmente. De hecho, tengo un mentor que tiene más de 75 empleados y él, una vez al mes, personalmente, tiene una reunión de 30 minutos con cada uno de sus empleados. Les pregunta cómo están, a qué se dedican, si son nuevos empleados. Les pregunta qué les motiva, qué les gusta, qué les disgusta, qué les gusta de su trabajo, qué les disgusta de su trabajo. El dueño de la empresa se reúne una vez al mes con sus empleados individualmente, no en grupo, no a hacer juntas, no a imponer tareas, simplemente a conocer a su equipo de trabajo, a platicar con él, a saber cómo puede apoyarles, a que sean más felices en su puesto de trabajo. Imagínate qué nivel de alegría debe haber en esa empresa. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona está alegre y motivada? Que produce mejor, que se acerca más a obtener resultados. ¿Quieres motivar equipos de trabajo? Entonces, es tremendamente importante que entiendas lo que los motiva y les proveas de una solución a ellos. Felipe dice, es que es muy difícil el saber cuándo las expectativas son realmente satisfechas, porque mi producto es del diario, soy carnicero. Pues colócate una meta, colócate una meta de ventas, por ejemplo, en tu caso personal, y di, ok, quiero vender mil dólares al día, quinientos dólares al día, tres mil dólares al día, quiero abrir cinco tiendas más, quiero que mis clientes lleguen y solo conmigo, por ejemplo, y establecer alguna manera de medir que los clientes no van con nadie más, etc. ¿Quién está por ahí haciendo preguntas? Gracias chicos, si comparten tienen gratis el video de cómo posicionarse en YouTube. En un par de días más les voy a enviar gratis el video a los que hayan compartido la transmisión y a los que me manden un mensaje al Facebook privado, a la fanpage, para decir ya compartí la transmisión. Soy nuevo en el grupo y súper motivado. Gracias Delian, un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión donde estamos hablando sobre cómo motivar equipos de trabajo. Este es el reto de leer mil libros en mil días, estamos ya próximos a llegar a los primeros 300 libros, imagínense. Muchísimas personas no creyeron que íbamos a leer mil libros en mil días. Si algunas personas no tienen disciplina siquiera para hacer ejercicio por día, imagínense para leer un libro por día. ¿A qué hora? Oye vamos, te voy a decir cuál fue mi agenda de hoy para que tengas una idea rápida. Me voy a salir del tema. Despertamos y fuimos a hacer grabaciones de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Siete horas sin descanso de grabaciones en video. Vestuarios, fotografías, grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hice una transmisión como a las 2 de la tarde en mi perfil sobre este tema. Después de eso regresamos y tuve otra entrevista más, de hecho con Rubén García que está en mi canal de YouTube, que habló fascinante, realmente esa entrevista es oro puro. Esa entrevista duró como 30 minutos con Rubén García. Y luego de eso tuve un momento muy especial con mi pareja definitivamente hace unos minutos de compartir alguna información del día, cómo estuvo ella, cómo estuve yo. Y después de eso estoy aquí nuevamente terminando de leer un libro y compartiendo con ustedes los conocimientos. ¿A qué hora vas a hacer eso durante mil días? Mi objetivo no es presumir que leamos tantos libros. Mi objetivo es inspirar a millones de personas. Mi objetivo es compartirte la ciencia de la vida. Mi objetivo es cambiar la manera de pensar de Latinoamérica e Hispanoamérica entera. Y que no digan, es que no se puede, solo los gringos pueden, solo los de ojos verdes pueden. Sino que toda la gente pueda alcanzar resultados, que aprendas a conseguir lo que deseas, que aprendas a ser una persona tremendamente exitosa, a una persona con una personalidad arrolladora, segura de ti mismo, pero al mismo tiempo a una persona carismática, que consigue lo que desea en la vida, que se siente bien internamente. Inspirar a millones, hacer leyenda, marcar un antes y después en la historia de la vida, de la humanidad. Ese es mi objetivo. No es decirte, wow, mira cuántos libros de. Aunque sí te puedo decir que al terminar el Club de la Miente vamos a ser las personas más inteligentes del mundo. Uno, porque la gente suele leer dos libros al año en Latinoamérica, o un libro al año en promedio. Así que en toda su vida, digamos, lee, ¿qué? ¿100 libros en su vida? Quizás 50 libros en su vida. Vamos a leer mil y ya llevamos 300. Hoy en día ya somos todos los que hemos seguido el Club de la Miente, no estoy diciendo yo, sino toda la gente que nos sigue, más inteligentes que el resto del mundo. Hoy en día, señoras y señores. Veamos aquí, chicos, quién más está haciendo preguntas, quién más está haciendo... Por eso te pido que lo compartas, porque imagínate. Imagínate la importancia de lo que te acabo de decir. No te dije, yo lo que quiero es ganar mucho dinero, como dicen algunos. Yo lo que quiero es ser feliz. Yo lo que quiero es ayudar a otros. No, te dije, precisamente, queremos inspirar y transformar la mentalidad de Latinoamérica de una vez por todas y para siempre, a través de lo que no tiene, que es la información y la ciencia. Le han privado de información en los últimos siglos, y ya es hora que la información esté a su disposición, para que puedan conseguir lo que desean. ¿Qué dice Víctor? Gabriel, ¿sabes si es rentable un negocio en Internet de clases de guitarra, jazz, o un conservatorio online, no sé qué tan rentable es en Latinoamérica? Hay miles de maneras de monetizarlo, Víctor. A través de patrocinadores, a través de un canal de YouTube monetizado, a través de los cursos, a través de clases personalizadas, a través de crear tu propia marca de instrumentos musicales. Son cinco ideas que se me ocurrieron en 10 segundos. Y si seguimos pensando, vas a generar más, más ideas. Entonces, fíjate, el proceso es el mismo, crear una audiencia y ofrecer productos a esa audiencia. Si tú eres bueno para crear audiencias y vender, todo lo que sea, aunque vendas como criar patos, vas a ganar muchísimo dinero. Gracias, Víctor. ¿Qué más? Compartan la transmisión, señoras y señores, porque van a recibir gratis el video de cómo hacer y posicionarse en primer lugar de YouTube. Si quieren otros videos gratis, tengo el video de cómo hacer sus propios infoproductos y ganar dinero en Internet. Tengo el video gratis de cómo alcanzar su libertad financiera en 90 días. Compartan la transmisión y les voy a compartir los tres videos gratis. Solo pídeme, quiero los tres videos gratis. El de YouTube, el de libertad financiera y el de infoproductos. Comparte la transmisión y te voy a dar los tres videos gratis. Y mándame un mensaje. Tienes que mandarme mensaje, si no, no te llevamos el video. ¿Quién más está preguntando por ahí? ¿Me motiva la satisfacción que puede generar en las personas por medio de un producto o un servicio generado por mí? Fabuloso, Jan. Fabulosa esa motivación y muchísimas gracias. Felicitaciones, dicen, está compartido. Sos grande, gracias. Inspira, inspira. Gracias, Gabriel. En serio, es un labor súper loable. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, chicos. Ya cambiaste mi forma de pensar y actuar. Soy sincero. Ya estoy empezando a implementar Reta 90. Fabuloso. Un abrazo para ti. Saludos desde Perú, dice Alejandro. Pues bueno, ¿qué más les puedo comentar al respecto de cómo motivar a su equipo de trabajo? Tema importantísimo. Tema fundamental. Y te voy a hablar de tres puntos que motivan a cualquier ser humano en un negocio, en un empleo, para que aprendas cómo motivar a tu equipo de trabajo, motivar a tus socios, motivar a tu familia. Te lo puedo decir, personalmente estoy tan, 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 tan agradecido con la oportunidad de que mi cerebro procese información y la pueda utilizar para beneficiar a otros. Porque en mi propia familia he utilizado la motivación de un equipo. Acuérdate, tu equipo no es nada más tus empleados. Tu equipo son tus socios. Tu equipo es tu familia. Tu equipo es tus seguidores. Tu equipo es tu comunidad. Tu decides quién quieres que sea tu equipo. Mi equipo es la humanidad. Porque mi propósito es transformar a la humanidad. No transformar a mí. Hay gente que dice, quiero transformarme a mí. Claro, es el primer paso. Pero después de que te transformas a ti, quieres transformar a tu familia. Quieres transformar a tu país. Quieres transformar a tu raza, si quieres llamarla así. Y últimamente quieres transformar a la humanidad entera. Pues mi objetivo es transformar a la humanidad. ¿Cuáles son los objetivos de la gente que sigues? Acuérdate de eso. Muchísimas veces escuchamos a los que nos critican. Y los que nos critican, pregúntate, ¿qué están haciendo ellos? ¿Encontrando la cura para el cáncer? Probablemente no. ¿Salvando al mundo? Probablemente no. ¿Sí? Quiero unir a personas que realmente sean extraordinarias. Y estén listas para transformar al mundo. ¿Sí? Y me ven aquí. ¿Qué es que quieren transformar al mundo aquí en esta... En este... En este cuartito. Pues desde este cuartito empezamos a transformar al mundo. ¿Cuáles son los tres elementos que motivan a todos los seres humanos? Número uno. Autonomía. La sensación de que puedes elegir lo que haces. Cuando tu equipo de trabajo siente que está obligado, se desmotiva. No te digo que no funciona. La gente puede funcionar obligada. De hecho, hay momentos en los que debes imponer disciplina categórica y decirle, tú ejecutas esta acción porque eres el empleado. Con ese nivel de rigidez. Hay momentos en los que sí toca hacer eso, te lo puedo decir. Pero, siempre debe haber en tu equipo de trabajo una sensación de autonomía. Que ya te dije, significa la sensación de que ellos eligen lo que quieren hacer. Se ha dicho muchísimas veces que en empresas como Google, la gente tiene camas y tiene mil cosas. Y por supuesto que no se trata de estar durmiendo y descansando todo el día y jugando. Pero, hay que producir. Pero, todo este entorno que les crean, les da una sensación de que ellos eligen lo que pueden hacer. ¿Quieres motivar a tu equipo de trabajo? Además de encontrar cuáles son las motivaciones individuales, dales esa sensación de autonomía. De que ellos eligen. De que ellos son los dueños de su tiempo. De que ellos son los dueños de sus elecciones. Punto uno. Punto dos. Relación. El deseo de preocuparse por otras personas y que ellas se preocupen por usted. Definitivamente otro tema que hace a la gente motivarse a su equipo en su trabajo. Saber que ellos se preocupan por ti. Que los jefes se preocupan por ti. Que los dueños de la empresa se preocupan por ti. Y que tú también te preocupes por tu equipo. Y que tu equipo también se preocupe por ti. ¿Me entiendes? Que eres importante. Tienes que hacer sentir a tus empleados, a tu equipo, a tu familia, a tus socios. Uno, que ellos puedan hacer cosas por sí mismos. Y segundo, que tú te preocupas por ellos. Esos dos puntos son fundamentales. Y el tercero, competencia. Y con competencia no quiero decir que compitan entre ellos. Sino el sentido de ser eficaz y demostrar sus capacidades. Y saberse remunerados. Tanto de manera económica como de manera emocional por el trabajo que están haciendo. Si tú no sabes hacer sentir a tu equipo de trabajo que es competente, que es eficaz, que demuestra sus capacidades. O sea, si no sabes premiarlo a través de dinero y a través de una remuneración psicológica. ¿Cuál es una remuneración psicológica? Es valorar su trabajo. Es decirles, estás haciendo un gran trabajo. Es decirles felicitaciones. Es decirles, es verdaderamente elogiar los logros. Fíjate, hay un coach. Y este es un verdadero coach. Un coach de uno de los más exitosos en el ámbito deportivo. De hecho, ganador de grandes premios en Estados Unidos. Creo que es Tiger Woods el que decía esto. No recuerdo muy bien, pero hay un coach de fútbol americano en el ámbito deportivo. Ganador de tantos premios. Que decía, cuando el equipo va bien y cuando ganamos, ellos son los responsables. Cuando nos va más o menos y cuando perdemos, yo soy el responsable. Así que cuando todo va bien, yo los elogio a ellos. Y cuando todo va mal, yo soy el responsable y tengo que ver cómo hago para que todo vaya bien en el resto de personas. Acuérdate de eso siempre cuando quieras motivar a tu equipo de trabajo. Primero, hazlo sentir que ellos son autónomos. Que pueden elegir. Segundo, hazlo sentir que te preocupas por ellos. Y tercero, felicita y premia el esfuerzo y los resultados de manera económica y de manera psicológica. Te lo puedo decir, tú le puedes estar pagando miles de dólares a alguien. Y si no lo premia psicológicamente. Si no le dices felicitaciones por tu trabajo. Estás haciendo algo fascinante. Tu equipo va a vivir tremendamente frustrado. Puede estar ganando muchísimo dinero. Pero si tú no le das una remuneración psicológica. Tu equipo se siente frustrado. Porque a los seres humanos nos gusta que reconozcan el esfuerzo que hacemos. Tres grandes secretos, señoras y señores, para motivar a tu equipo de trabajo. Espero que te haya gustado esta transmisión. Te invito a que compartas la transmisión. Comparte y te voy a dar tres videos gratis. Uno de libertad financiera. Otro de negocios en internet. Y otro de posicionar tus videos en YouTube. Déjame tus comentarios aquí debajo. Comparte una vez más la transmisión para que lleguemos a más personas en el mundo. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Acuérdense de la frase, aunque trabajamos con los cuerpos, son las mentes las que me hacen producir resultados extraordinarios. Inspiremos a millones. Seamos leyendas. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente. Compartan.